¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cada vez está ahí, una noche yo te grito, que ya te quedé bien, con el alma visiones, resulta como loca. Con el alma derramando, en tu capa de la casa, en tu reza es mi delicia. ¿Y cómo dice? ¡Oye, mi capacheco! Necesitaba de pensar, que serían mi pertencia, cuánto tiempo de llorar. Pues tocar una estrella, de muchas alas de serpas, con amor con el mando, que la esquina es de rosa, y mi alma está llorando. ¿Cómo dice? 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 ¡Oye, mi capacheco! ¡Oye, mi capacheco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, mi capacheco! Suscríbete al canal de Roger y Esther